Hay que jugar a que somos novios y si nos enamoramos, pues ya nos chingamos. ¿Qué onda, Takuanda? Yo soy Isamari y el día de hoy estoy aquí para hablarles de uno de los mangas que definitivamente en este momento es uno de mis favoritos. Se trata del primer tomo de Joy traído a México por Distrito Manga. Joy nos presenta a Go, un mangaka de Shouho que cuenta con la ayuda de su asistente Akune. Un artista especializado en fondos que se dedica a medio tiempo a ayudarle mientras escribe su propio manga que no es tan popular. Go es feliz haciendo lo que hace, pero un día su editora le propone algo, crear un BL, algo que su público jamás ha visto. Y como el buen solecito que Go es, decide aceptar el desafío, pero cuando finalmente se sienta a escribir, descubre que no tiene ni la menor idea de cómo se forman las relaciones entre hombres. Por cosas de la vida, como siempre suele ocurrir en los mangas, Go ese mismo día se entera que Akune es gay, por lo cual se le ocurre una idea. No solamente se inspirará en su asistente, sino que fingirá por él un amor no correspondido. Y usará todas esas emociones para su manga. Pero quizá este fingido amor platónico no es tan fingido, pues sin darse cuenta comienza a sentir mariposas en el estómago cada que Akune está cerca de él, y sentirse mal cuando no puede verlo. ¿Será acaso que su romance ha superado la ficción? Hay tres poderosas razones por las cuales deben de leer este manga. La primera es la naturalidad simple de sus personajes, y es que tanto Go como Akune son personajes sencillos a los que resulta fácil conocer. Go por su parte es un solecito en toda la extensión de la palabra, mientras que Akune es más bien taciturno. Es decir que son dos personajes que gracias a sus diferencias se complementan perfectamente bien. Ambos son tan naturales que la historia fluye sin tener la necesidad de agregar gran drama o vueltas enrevesadas. Y cuando menos lo esperas, terminaste con los dos tomos y te quedas con la intensa, de verdad intensa necesidad de tener más de estos dos. La segunda razón es que nos deja ver este mundo al que estamos acostumbrados, llamado el mundo del manga. Aquí veremos como el hecho de dedicarse al manga es algo infravalorado. Por ejemplo, Ibiki, uno de nuestros personajes secundarios, no deja de decir a Akune lo mucho que está desperdiciando su vida en una profesión que no sirve para nada. También veremos un poco de lo mal valorado que está la demografía Shoho. A lo largo de la historia, Goh hace mención de las burlas y los comentarios, según bien intencionados, que la gente tiene respecto a esta demografía. Que son historias que no venden, que no tienen la misma calidad que otros sectores del manga. Pero, ¿saben qué es lo bonito aquí? Lo mucho que Goh y Akune defienden lo que hacen, porque es algo que realmente les apasiona. ¿Aún no los he convencido de leer este manga? ¿Saben esa sensación que sienten cuando toman algo caliente y sienten ese calorcito bajar y bajar y bajar? Pues esto justo es lo que van a sentir con este manga, que de verdad es un apapacho al alma, a nuestro corazón. Es una historia imperdible. Cuéntenme en los comentarios si ya lo leyeron, porque necesito familiar, y si van a leerlo próximamente también. Por ahora yo me despido, pero recuerden que tengo una cuenta de TikTok y una de Instagram, por si gustan seguirme también por ahí. Cuídense mucho y ya nos andamos viendo en otro video.